Era por eso. Bueno, hola a todos, bienvenidos al curso de Física Más Allá del Modelo Estándar. Hoy vamos a continuar un poquito, vamos a seguir viendo la parte de los campos escalares y el rompimiento espontáneo de la simetría. Entonces vamos a seguir con eso, ahora que finalmente se pudo grabar. Ahora no sé por qué me pareció esta cosa. Muy bien, entonces, como les decía en la clase anterior, terminamos con el caso de que podíamos tener una simetría U1 que tuviera múltiples campos escalares. Entonces, antes de pasar a lo que es la simetría U1 de Gage, vamos a ver qué pasa con los campos escalares cuando tenemos múltiples... O sea, el caso de una simetría U1, pero con múltiples campos escalares. Entonces, lo último que habíamos visto... Lo último que habíamos visto era el escenario con múltiples escalares, y en este caso, si consideramos un potencial escalar, o sea, en este caso, la simetría U1 global, debido a la forma del potencial, por ejemplo, un potencial general que tenga esa simetría va a tener esta pinta, donde vamos a tener todas las combinaciones de términos bilineales, o sea, el phi conjugado iésimo con el phi no conjugado jésimo, acoplados a través de lo que era una matriz de estos términos bilineales, ya que esto sería una matriz y esto serían como dos vectores, y después los otros términos que estarían asociados con los acoplamientos de cuatro campos, siempre tratando de respetar la simetría U1. Eso quiere decir que no todas las entradas IJKL pueden ser distintas de cero, algunas van a estar relacionadas con las mismas, pero intercambiando índices y cosas así. Entonces, básicamente, cuando consideramos una simetría X, estamos poniendo restricción, en principio, sobre los elementos de estas matrices o tensores. Entonces, cuando hacíamos eso, teníamos que tomar en cuenta, para poder describir el modelo de forma correcta, teníamos que considerar primero las ecuaciones de Tadpole, para asegurarnos que los campos que adquieran valor de expectación del vacío, los adquieran de forma correcta, y aquellos que no adquieran expectación del vacío, los podamos identificar. Para posteriormente, una vez conocida la ecuación de Tadpole, nos servía para poder describir lo que son los estados masivos, o definir las masas de nuestros escalares de forma correcta. Entonces, para ir rápido, vamos a hacer un ejemplo súper... Bueno, no voy a decir que un ejemplo corto, pero sí un ejemplo más allá de lo estándar, ya que usualmente uno cuando estudia el rompimiento espontáneo de la simetría, lo hace con un campo escalar, porque la matemática es mucho más sencilla. En el caso de dos campos escalares complejos, se podría complicar un poquito. Entonces, en este caso, nosotros vamos a considerar este escenario, donde tenemos dos campos escalares, con la siguiente regla de transformación en U1. El campo 1 transforma como menos E a la menos Iθ, por FI1, y el campo 2, cuando transforma bajo U1, va a transformar con dos unidades del giro. Entonces, más adelante va a estar asociado, cuando veamos la parte de la hipercarga y del rompimiento espontáneo de la simetría de la simetría electrodébil, estas vueltas, este es el número de vueltas, o el peso que tenga en el giro, va a estar relacionado, por ejemplo, con la carga eléctrica, con cuántas unidades de carga eléctrica tiene el objeto que estamos estudiando. Entonces, la primera parte es preguntarse, como más adelante vamos a estar estudiando modelos que son más allá del modelo estándar, es cuál es el laranjiano más general que podemos escribir que sea invariante ante 1. Entonces, la primera parte es básicamente estándar, que en este caso, como estamos hablando de simetría global, los términos cinéticos de cada uno de los campos escalares va a estar bien definido. El campo 1, con la derivada de 1 conjugado con su derivada, la variante y la contrabariante, y lo mismo con el 2. Entonces, toda la parte invariante 1 va a recaer sobre el potencial, cuando estamos hablando de campo escalar en este caso. Entonces, la pregunta se pospone para preguntarnos cuál sería el potencial escalar más general que podríamos escribir con dos campos y que tenga la gracia de que cuando transformamos uno, el otro transforma con dos veces, por llamarlo así, el número de vueltas que lo haría el anterior. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar, bueno, cuando queremos ver el potencial más general, ya sabemos que, por ejemplo, tienen que haber términos que son cuadráticos, van a haber términos que van a ser cuadráticos, términos que son cúbicos, y términos que son cuárticos, ya que las unidades máximas que debe tener un lagrangiano en cuatro dimensiones es que tenga que ser giga electron volt a la energía a la cuarta. Yo le pongo giga electron volt porque son las unidades que uno utiliza cuando trabaja en partículas. Pero, en general, solo podemos llegar a fiel a la cuarta o cuatro veces un campo escalar, ya que, si considerásemos términos superiores, tendríamos que un problema, generarían problemas cuando veamos la parte que se estudia, cuando se estudia renormalización. O sea, cuando vamos a lo que son las correcciones, órdenes siguientes en teoría de perturbaciones, para calcular procesos, si tenemos términos en el lagrangiano, que son de energías o de unidades más grandes que giga electron volt a la cuarta, generían problemas. Entonces, básicamente siempre los potenciales, en la mayoría de los casos, las teorías que tienden a ser completas, son con unidades de giga electron volt para abajo. Entonces, en principio tenemos cuatro posibles, o tres posibles tipos de combinaciones. Campo de potencia 2, potencia 3 y potencia 4. Entonces, como tenemos una simetría 1, y tenemos que este que está ahí, transforma con e a la menos i teta, y el otro transforma con e a la menos i 2 teta, entonces tendríamos que ver qué combinaciones nos ayudan a poder construir, por lo menos términos bilineales. Bilineales porque son con potencia 2. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el u1 conjugado con el u1, si hiciéramos esa transformación, este transforma con e a la menos i teta, y el otro transforma con e a la más i teta, por lo tanto este sería invariante. Entonces es un término que va a ir en el potencial. Lo mismo va a pasar si consideramos el otro. El fi2 conjugado con el fi2, este va a transformar con 2 por teta, por ejemplo, digamos la potencia, y este que está va a estar con menos 2 teta, entonces nos va a dar 0 si lo sumamos. O equivalente que e a la i 2 teta menos 2 teta va a ser e a la 0, que es 1. Entonces este va a ser también un término que va a ser invariante entre 1. ¿Qué otra combinación podríamos testear? El 2 conjugado con el u1. En este caso, este sería e a la menos i 2 teta, y el otro nos daría, perdón, este sería con un más, y este sería con e a la menos i teta, fi2 conjugado fi1, y este, aquí nos damos cuenta que tenemos un problema, porque esto nos daría e a la i teta, y por lo tanto transformaría con 1. No sería invariante. Entonces este término no nos sirve para ir construyendo con orden 2. Si nos vamos a orden 3 y orden 4, tenemos que hacer el mismo juego. Escribir todas las combinaciones posibles de 4 campos o de 3 campos, y empezar a ver qué combinación de campos mantienen el término invariante, si es que hacemos una transformación u1 de este estilo. Y así es como uno empieza a construir un potencial de la forma más general. O sea, en regla general, cuando uno analiza o está construyendo un modelo a partir de una nueva simetría, porque las del modelo estándar ya más o menos se conocen, pero si uno agregase nuevos campos que también se afectan con las simetrías del modelo estándar, para hacer lo más general posible tiene que incluir todos los términos en el laranjiano, o en el potencial escalar dependiendo de donde estemos, que respeten esa simetría. No podemos asumir que un término no existe porque no nos gusta, simplemente tiene que haber un argumento de base en este caso, o alguna simetría que prohíba el término, o si no tenemos que agregarlo y no podemos decir que no. Ya, entonces, si hacemos eso, en este caso en específico, el potencial general, el potencial que tiene términos generales para esto, tiene esta pinta. Si nos dan cuenta, va a tener el término bilineal, que es el módulo de phi1, que es phi1 conjugado por phi1, también el lambda1 phi1 a la cuarta, de esta forma sería muy parecido a lo que teníamos antes con los potenciales cuando teníamos solamente un campo escalar, y lo mismo tendríamos acá para el segundo grupo, phi2, módulo de phi2 al cuadrado, o módulo de phi2 a la cuarta. Ahora, los términos de interacción donde hay relaciones debido a las simetrías u1, sería por ejemplo phi1 al cuadrado, módulo de phi1 al cuadrado, y módulo de phi2 al cuadrado, ya que cada uno por separado es invariante de u1, y por lo tanto la multiplicación de ambos también va a ser invariante. Entonces ahí tendríamos que agregar otro parámetro, que sería el lambda1,2. Y por último, debido a que tenemos una carga, o sea, debido a que uno de ellos, el phi2, transforma con potencia 2 en la transformación, esta también sería una combinación de campos que podríamos agregar al potencial. phi2 conjugado, porque este sería e a la i2θ, y phi1 al cuadrado, porque sería e a la menos i2θ, y por lo tanto sería invariante. Y lo mismo el complejo conjugado de esa misma combinación, phi1 al cuadrado conjugado por phi2. Entonces cada uno de estos cuatro, cinco, seis términos, siete, son términos que son invariantes, y no hay otra combinación que esta. Entonces este sería el modelo, el potencial completo para este set que estamos probando acá. Igual es un modelo de juguete, entonces tenemos que adecuarnos a eso. Entonces, si uno tiene un potencial de este estilo y quiere estudiar qué partículas tiene y todo lo que sale, vamos a tener que empezar a analizar distintos aspectos. Por ejemplo, el caso de, tenemos que cada uno de estos campos podría adquirir un valor de expectación, y aparte de adquirir el valor de expectación, nos damos cuenta de que podríamos expandirlo, ya sea en su parte escalar y en su parte, en la parte imaginaria del campo complejo. Le llamamos la parte pseudo escalar. Es pseudo. Y esto es la parte escalar. Entonces, tomando que estos valores B1 y B2 son genéricos, tienen valores mayores que cero, o distintos de cero, o igual a cero, vamos a analizar el contexto que está pasando acá. Muy bien. Entonces, como ya les comentaba anteriormente, cuando queremos hacer este análisis, lo primero es que tenemos que darnos cuenta que tenemos que respetar las ecuaciones de Tadpole, o que nos vamos a encontrar en el mínimo del potencial, o un mínimo local del potencial, en el cual las primeras derivadas, con respecto a cada uno de los campos, tienen que ser cero. Entonces vamos a hacer las ecuaciones de Tadpole para uno, las ecuaciones de Tadpole para los sigma, y las ecuaciones de Tadpole para los chi, de tal manera que va a encontrar las relaciones que satisfacen que las derivadas sean cero. Estas serían las condiciones. Acá tengo un matemática que estuve construyendo. Aquí lo podemos ver de manera más directa. Entonces, por ejemplo, en la primera parte, bueno, esas son las suposiciones. En esta parte de acá tengo la expansión de nuestros campos. FI1 como B1, sigma1, más I, chi1, partido por raíz de 2. El I1C sería, o sea, el FI1C sería el FI1 conjugado. Lo escribo de nuevo aquí, y lo mismo del FI2. Entonces, esta segunda parte sería la expansión de los campos. Y esto que está acá sería el potencial. El potencial escalar escrito de la misma manera que está escrito acá. Acá. Pero con los términos de esta forma. Entonces, escribo el potencial y vamos a hacer las ecuaciones de Tadpole, que serían las primeras derivadas sobre cada uno de los campos, que en este caso son cuatro ecuaciones de Tadpole. Y aparte tenemos que tirar los campos a cero. Este field zeros significa que cada uno de esos campos se reemplaza a cero para que nos dé la información que queremos. Si hacemos las ecuaciones de Tadpole, nos van a quedar estos casos. Que la ecuación de Tadpole para sigma1 tiene esa forma. No es cero. O algebraicamente no es cero. La ecuación de Tadpole para sigma2 tiene esta otra pinta. Mientras que las ecuaciones de Tadpole para chi1 y chi2 son cero. Esto va a estar relacionado en parte porque vamos a tener bosones de Colston. Y estos bosones de Colston, al ser con masa igual a cero y muchas características, tienden a tener sus ecuaciones de Tadpole igual a cero. Ya, entonces. Si hacemos las ecuaciones de Tadpole, y en este caso con matemáticas, nos damos el trabajo de, sabiendo que las primeras dos son las que son distintas de cero, o sea, que tienen expresiones no igual a cero, lo que vamos a hacer es encontrar las condiciones usando estas primeras dos ecuaciones de Tadpole, la que tiene el Bep1 al cubo, lambda1, y la que tiene un medio de Bep1 al cuadrado, Bep2, lambda1, 2, para que sean igual a cero, y los vamos a resolver para identificar estos parámetros, los parámetros mu, que son los que aparecían en el potencial. O sea, simplemente estamos usando la información de los Bep's para encontrar cuánto tienen que valer ese término, ese término, despejándolo algebraicamente, para asegurarnos de que las Tadpole sean cero. Si hacemos eso, nos van a dar estas condiciones que están acá. Si nos damos cuenta, tenemos que el Bep1 al cuadrado, tiene que ser el Bep1 al cuadrado, lambda1, más un medio, etcétera, etcétera, y el Bep2 al cuadrado, tiene que ser Bep2 al cuadrado, por lambda2, etcétera. Entonces, a este punto lo que estamos encontrando son las relaciones que tienen que cumplir, por lo menos los parámetros Bep1 y Bep2 al cuadrado, para que nos encontremos en una situación donde estamos en el mismo potencial. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es aplicar las condiciones de Tadpole a nuestro potencial para escribir el potencial directamente en una base donde estemos en el estado correcto de vacío, o sea, donde estemos en el mínimo del potencial. Y si hacemos eso, vamos a poder construir lo que son las ecuaciones, las matrices de masa. Las matrices de masa son las dobles derivadas de los campos sobre todas las combinaciones de campos y eso lo vamos a codificar dentro de lo que llamamos la matriz de masa. En el caso de que tengamos solo un campo escalar, esto va a ser directamente la masa de nuestro campo escalar, pero aquí como tenemos múltiples campos escalares y debido a la relación que generan estos campos escalares, esa matriz no necesariamente va a ser diagonal, o sea, no cada campo va a ser cada uno por separado, sino se van a mezclar y esa mezcla es lo que tenemos que reducir a través de una matriz de rotación o de otra forma. Por ejemplo, si hacemos las dobles derivadas vamos a obtener lo que teníamos en la diapositiva, que tenemos un sector que está relacionado con los sigma 1 y sigma 2, que sería como un bloque de 2 por 2, mientras que tenemos el otro top bloque con cero, eso significa que estos dos campos escalares se mezclan y el chi 1 y el chi 2 se mezclan por su cuenta, pero no se mezclan entre los chi y los sigma, son dos sectores separados, y lo que vamos a llamar que este primer bloque de arriba es el sector escalar, la matriz de masa de los campos escalares, y el sector de abajo es la matriz de masa del sector pseudoescalar, simplemente porque los vamos a separar, porque no es necesario trabajar con una matriz de 4 por 4, sabiendo de que ya tiene dos subbloques distintos de cero y todo el resto igual a cero. Entonces, si hacemos eso, para poder describir bien los campos físicos, los campos físicos van a corresponder a los autoestados de esta matriz de masa, de la matriz de masa de 2 por 2, de arriba y la de abajo, ya que esta matriz para que las partículas tengan masa bien definida, necesitamos que los autovalores de estas matrices, de cada una de las matrices por separado, cada uno de los autovalores sean mayores que cero, ya que de esta matriz que tenemos acá, vamos a obtener la masa del escalar 1 al cuadrado y la masa del escalar 2 al cuadrado, que van a ser nuestras partículas físicas, las partículas que se van a poder propagar por el espacio en ausencia de interacciones, son los autovalores de esta matriz, de esta matriz de aquí y los autovalores de esta matriz de acá. Entonces, básicamente, originalmente, cuando teníamos nuestro potencial y nuestro modelo, teníamos dos partículas complejas, phi 1 y phi 2, debido al rompimiento espartano de la simetría, vamos a tener en principio cuatro partículas físicas, cada una con masas distintas a las que originalmente podíamos haber pensado que tenían debido a que tenían mu 1 cuadrado y mu 2 cuadrado. Entonces, romper espontáneamente una simetría tiene ese efecto. Bien, entonces, para hacer, como aquí ya tenemos el cálculo medio hecho, si nos vamos primero a la matriz de masa de los pseudoescalares, que esta que está acá, que esta que se ve más simplecita, voy a agrandar el tamaño de letras para que se vea mejor, vamos a poder calcular con matemática el sistema de autovalores, la primera entrada va a ser los autovalores y la segunda entrada van a ser la matriz de diagonalización, que en este caso la necesitamos ortogonalizar por, ya van a ver por qué. Entonces, por ejemplo, si hacemos eso, espérame, me faltó poner la matriz de rotación, matriz form, ahí está. Entonces, lo que tenemos acá arriba es primero la matriz de rotación, que diagonaliza la matriz esta MP2, esta que está acá, para diagonalizar esa matriz necesitamos aplicar esta matriz de esta forma, como RP, la matriz de masa por RP transpuesta, y el resultado de esa transformación nos va a dar una matriz diagonal, pero aquí nos damos cuenta que tenemos una matriz diagonal donde el primer autovalor es cero, que significa que tenemos un pozón de Goldstone, y el segundo autovalor no es cero, pero necesitamos que este autovalor, para que sea una partícula física, tiene que tener más al cuadrado mayor que cero, y aquí nos damos cuenta que V1 al cuadrado es mayor que cero, V2 al cuadrado es mayor que cero, 2 es mayor que cero, raíz de 2 es mayor que cero, V2 puede ser mayor que cero o menor que cero, y omega que está acá también puede ser mayor o menor que cero, entonces, si queremos que este autovalor sea mayor que cero, ya tenemos una relación entre omega y V2, o sea, tienen que tener el signo contrario, si omega es mayor que cero, V2 tiene que ser negativo, y si V2 es positivo, omega tiene que ser menor que cero, o si no, este sería un mal estado escalar, definido. Muy bien, ¿qué otra información podemos sacar? Entonces, aquí ya tenemos una primera relación sobre los parámetros de nuestro modelo, que sería el omega y el V2, que es lo otro que tenemos que ver, el sector escalar, las partículas escalares, si hacemos lo mismo, esta sería la matriz de masa, que sería el bloque que teníamos acá, y cuando hacemos ese bloque, de nuevo, vamos a diagonalizar, ahora, por lo general, lo que sucede es que, debido a la forma que tiene el sector escalar, usualmente, las expresiones son un poco más grandes, entonces, si calculamos solamente los autovalores, y nos vamos a dar cuenta a lo que me refiero, entonces, si se dan cuenta, estos son los autovalores de esa matriz de masa, por lo general, uno las puede simplificar, porque, digamos, bueno, Matías ya tiene la experiencia aquí, que uno puede asumir de que este es un término, es una matriz que sea A, B, B, C, y diagonalizar una matriz con esos términos ya reagrupados, salen expresiones mucho más pequeñas que trabajar con cada uno de los términos así expandidos como están. Entonces, ¿qué otra relación tenemos que sacar de acá? Esto nos va a implicar relaciones entre los parámetros, primero que nada, que los autovalores, cada uno de los autovalores tienen que ser mayor que cero, y eso va a significar primero que nada que, por ejemplo, todo lo que está aquí dentro de esta raíz tiene que ser mayor que cero porque la raíz cuadrada de un número negativo sería complejo y nuestros autovalores tienen que ser reales y mayores que cero. Entonces, primera relación es que esto que está aquí tiene que ser mayor que cero, relacionando nuestros parámetros, y la otra relación es que el autovalor, si se dan cuenta este es un término que podría ser mayor que cero menos otro, mayor que cero, que la resta sea mayor que cero también. Ahí tendríamos otra relación y la otra relación también aplicaría acá porque puede ser que omega sea tan grande que termina ganándole a estos parámetros, entonces, todas esas restricciones son importantes a la hora de analizar el potencial, porque eso está poniendo restricciones ya sea en los valores de los b, en los valores de los lambda, en los valores de los omega. Aparte de eso, de esa restricción que se pone debido solamente al estudiar la matriz de masa y las ecuaciones Tadport es lo que se consideran también las condiciones de acotado por abajo, que eso eso era otro otro caso que lo vio, bueno, que cuando uno tiene un potencial, un potencial va a ser una combinación de campos, por ejemplo, uno quiere que independiente del vacío, uno quiere que cuando se va a nuestros campos se van a infinito, el potencial se tiene que ir a infinito, positivo, porque podríamos tener el caso de que este potencial por alguna combinación de parámetros se va a cero, o sea, se va a negativo, entonces podríamos tener el hecho de que si estamos en este vacío podríamos hacer efecto túnel y nos vamos a un estado que no tiene vacío y la teoría no funcionaría. Las otras condiciones que se conocen son las condiciones de acotado por abajo que se llaman boundless from below, boundless from below o acotado por abajo, below boundless from below y la idea es verificar este tipo de restricciones. Acá hay varios tipos de técnicas porque es un problema dependiendo del número de campos escalares el problema es un problema abierto matriagógicamente abierto porque no es simplemente ver un polinomio o sea, si un polinomio tiene x a la cuarta uno sabe que lambda tiene que ser mayor que cero para que vaya infinito cuando x es más infinito o cuando x es menos infinito lambda tiene que ser siempre mayor que cero pero el problema es que si uno tiene x cuadrado o x cubo por y aquí tenemos un parámetro y aquí tenemos otro parámetro x a la cuarta más otro parámetro y a la cuarta podríamos tener la situación de que cuando x se va x se va infinito y se va infinito aquí tenemos que bueno lambda prima tiene que ser mayor que cero porque si no tiene que ganar lambda dos prima tiene que ser mayor que cero y como estos dos están yendo infinito lambda también tiene que ser mayor que cero ningún problema pero la cosa es que no necesariamente los campos se van de a uno a infinito también se pueden ir en distintas direcciones entonces yo podría decir que x se va a infinito e y se va a menos infinito y en este caso este término no le pasa nada con menos infinito con y menos infinito se mantiene igual pero este término que está acá al irse con x al cubo se va a infinito y y se va a menos infinito se estaría yendo a menos infinito y aquí si lambda fuese mayor que cero este término se estaría yendo a menos infinito o sea estaría yendo para el lado que no queremos nuestro potencial está yendo para abajo entonces en esta condición lambda tendría que ser menor que cero para asegurarnos de la combinación o sea de que esta combinación esté acotada por abajo en infinito en los infinitos en todas las combinaciones de infinito entonces el problema como digo es un problema abierto matemáticamente hay distintas técnicas como las matrices de copositividad acá Andrés ya le había había tenido que trabajar viendo las condiciones de copositividad de un potencial pero son problemas complicados y que crecen exponencialmente en complejidad dependiendo del número de campos escalares que uno tenga pero en los casos más simples con dos campos escalares las relaciones de copositividad son suficientes por lo menos para tener un espacio donde trabajar de forma segura con el potencial ya entonces cambiando un poco de tema pero siempre en el contexto del rompimiento espontáneo de simetría ahora nos vamos a pasar al caso de un rompimiento espontáneo de una simetría de gauge entonces ahora las transformaciones ya no son globales U1 sino que son locales y al ser locales también aparecen los bosones de gauge que por ejemplo en el caso del U1 podríamos asumirlo de que es el caso del electromagnetismo o por lo menos cuando hablábamos de QED el U1 estaba asociado con el fotón en este caso nos vamos a tomar como necesitamos un campo escalar como habíamos dicho en la clase anterior solamente los campos escalares son los únicos que pueden adquirir un valor de expectación del vacío para no romper la simetría de Lorentz entonces nuestro caso tiene que ser una partícula escalar que interactúe o que pueda tener la transformación U1 local y esto es el caso de QED escalar por un campo escalar cargado con U1 local significa el electromagnetismo entonces en este caso el laranjiano se parece mucho al del caso con el fermión de Dirac simplemente tenemos las derivadas covariantes U1 covariante U1 de esta forma que nos dice la interacción entre el fotón y nuestro campo escalar el potencial escalar que también va a ser invariante ante transformaciones U1 en este caso esto es el módulo de phi al cuadrado y esto es el módulo de phi a la cuarta es invariante U1 y aparte la parte que está relacionada con los bosones de gauge que en este caso sería un cuarto F1 F1 entonces en este modelo de esta forma este laranjiano es invariante ante transformaciones U1 locales ya que no es difícil darse cuenta o hacer la verificación que si transformamos phi como e a la menos iq por teta sobre phi y el fotón lo transformamos vía una transformación de gauge como a mu menos de mu teta esto va a producir va a dejar al laranjiano que tenemos aquí incluyendo el potencial completamente invariante no va a cambiar bajo esa transformación por lo tanto tenemos este término que es de este modelo con el cual vamos a generar el rompimiento espontáneo en la simetría debido a que el potencial escalar indica que el vacío no está en el origen no está cuando el campo se hace cero sino que está trasladado con respecto a cero entonces un poco lo mismo que habíamos visto en la clase anterior si el término mu cuadrado es mayor que cero o sea ese término que está acá lo que implica que nuestro potencial va a tener la forma de que se habla como de sombrero mexicano y mientras nosotros estábamos acá cuando phi igual cero nos damos cuenta que hay un estado de mínima energía que está en este en este círculo en torno al sombrero mexicano que es el verdadero vacío de la teoría y debido a eso se va a inducir que ya las simetrías uno ya no van a ser parte del modelo sino que se van a ver rotas o sea en el sentido que la simetría uno es rotar este este sombrero mexicano en el eje z solamente lo giramos en torno al eje z pero nos damos cuenta que si nos paramos acá ya no podemos girar en torno a ese punto porque nuestro potencial ya no sería igual sería como girar el sombrero del lado y ya nos damos cuenta que girarse ese sombrero importa nos vamos a dar cuenta que cambia mientras que si lo giramos en torno a la parte central del sombrero podemos girarlo y no afecta en nada entonces eso es lo que pasa acá tenemos que el campo de nuevo tenemos que expandirlo en torno al valor de expectación del vacío y tenemos que considerar su componente real y su componente pseudo escalar y la relación con el valor o por lo menos con la distancia desde el origen al B a donde se encuentra el mínimo está relacionado con la raíz cuadrada de mu cuadrado partido sobre la y eso es como más o menos genérico que sale de las ecuaciones de Tadpole y lo que vimos en la clase anterior ahora bien uno puede por lo general uno puede reescribir mientras mantenga los mismos términos uno puede reescribir el laranjiano masajeando un poquito el álgebra los parámetros de tal manera que quede un poquito más sencillo de entender por ejemplo el laranjiano la parte escalar que era la derivada covariante menos el potencial escalar nosotros lo podemos escribir reagrupando los términos debido a que este mu cuadrado depende del valor de expectación del vacío si recuerdan es como que B cuadrado es igual a mu cuadrado sobre lambda lambda lo mandamos para acá mu cuadrado es B cuadrado partido por o sea mu cuadrado es B cuadrado por lambda lo reemplazamos acá y simplemente al reordenarlo nos vamos a dar cuenta de que tiene esta pinta que es un término constante que no nos importa para el punto de la dinámica de la partícula y el otro término que ya más o menos nos está indicando que cuando phi es igual al V entonces es cero que va a ser nuestro vacío o sea que necesitamos que phi sea igual al valor del V para que este término del potencial sea lo más pequeño todo el resto que nos movamos para la derecha a la izquierda va a ser mayor que cero porque está al cuadrado o sea si estamos por arriba del valor del V o por abajo del valor del V siempre vamos a ir a puntos que van a ser más grandes entonces es una forma conveniente de escribir eso ahora bien con esa misma factorización simplemente si expandimos debido a que phi era del V más su parte escalar más la pseudo escalar partido por raíz de 2 este término que era módulo de phi menos el V al cuadrado nos damos cuenta que solo depende de campos no tiene términos constantes depende de sigma cuadrado depende de chi cuadrado y de la multiplicación del V por sigma cada uno de ellos tiene un campo y eso significa que son términos de interacción eventualmente en la energía recuerden que esto es al cuadrado entonces todo esto hay que elevarlo al cuadrado todavía que es lo bueno de eso que si hacemos el menos lambda al cuadrado de esa expresión vamos a tener ya el potencial un poco más ordenadito y fácil de ver tenemos un término que es menos lambda V al cuadrado por sigma cuadrado que nos va a estar indicando la masa de la partícula que en este caso la masa es dos veces lambda V al cuadrado y por otro lado identificamos que no hay términos asociados con chi cuadrado aquí está chi cuadrado por sigma pero no existe el término que sea solo chi cuadrado por términos constantes lo que nos está indicando de que tenemos una partícula que tiene masa cero y que es autoescalar que es lo que identificamos como el bosón de Colson de la teoría de este modelo muy bien ahora cuando hacemos esto es donde se empieza a poner la cosa interesante porque debido a que el campo escalar tiene una simetría u1 local hay una interacción a través de la derivada coherente con los fotones de esta teoría que ahora va a estar rota espontáneamente en la simetría 1 si expandemos la derivada covariante o sea el término que está en la derivada covariante al cuadrado con cada uno de los términos nos vamos a dar cuenta que estas derivadas nos van a botar el siguiente término que está acá que es q cuadrado fotón fotón por el módulo cuadrado del campo escalar eso que quiere decir que cuando nuestro campo phi estemos en el estado de vacío o sea cuando phi sea directamente el valor de expectación del vacío más las perturbaciones pero estas perturbaciones son chiquititas casi cero lo que va a pasar es que una parte de este gran término si se dan cuenta si phi se vuelve el valor de expectación la derivada del valor de expectación es cero porque es un término constante entonces esto va a desaparecer este término que aquí me va a dar cero y este término que de acá me va a dar cero esto también va a ser cero y lo único que va a sobrevivir va a ser este término que está acá y ese término que está ahí va a valer un medio q cuadrado o sea la carga eléctrica de nuestro campo escalar por el valor de expectación del vacío al cuadrado por el cuadrado de los campos electromagnéticos entonces en el gran esquema del laranjiano nosotros tenemos que esta cosa nos tira un término que es un medio no recuerdo si era más un medio un medio q cuadrado b cuadrado amu amu y eso que está ahí lo podemos identificar con lo que vimos en las primeras clases del curso que es el laranjiano de Proca entonces el laranjiano debido al rompimiento espontáneo va a tener el término que es cinético del campo fotónico más un término que es un medio q cuadrado b cuadrado del cuadrado del campo fotónico y eso nosotros ya entendíamos que iba a corresponder a un término de masa del fotón y eso significa que los fotones simplemente por haber roto la simetría uno ahora tenemos un bosón de gauge que tiene masa y eso significa que ahora el electromagnetismo sería un electromagnetismo masivo y eso es otra otra teoría que claramente en nuestro contexto el electromagnetismo no tiene masa o sea es un campo sin masa pero en este caso que es un modelo de juguete estamos dando cuenta que este es un mecanismo que puede explicar por qué un bosón de gauge tiene masa que lo que pasa en el modelo estándar con el bosón set y con el bosón doble B son partículas que tienen propiedades de bosones de gauge pero cuando se descubrieron tenían masa y eso les ponía un problema técnico a cómo describir un bosón de gauge con masa de una forma que fuera consistente y este era el mecanismo que posteriormente con el mecanismo de Higgs y la adaptación del mecanismo de Higgs a los campos del modelo estándar se explica y se le da todo un sentido a lo que es el modelo estándar como tal ahora el gran problema con el que nos podemos topar es el hecho de que como ya habíamos hablado o lo habíamos mencionado antes cuando uno tiene un rompimiento aparece este campo pseudoescalar sin masa que es el bosón de Colston y el bosón de Colston no es una partícula que observamos o sea cuando en el modelo estándar nos andamos dando vuelta al campo escalar sin masa solamente vemos al Z y al W con masa y los pseudoescalares esto no nunca lo hemos observado y no lo vemos entonces que desaparezcan del modelo de partícula es lo que vamos a ver ahora entonces por ejemplo de nuevo agarrando la derivada covariante de nuestro campo escalar y esta vez expandiéndola en los términos que están relacionados con sigma y con chi más que con el ver lo expandimos completamente y lo que vamos a tener que primero los términos cinéticos del sigma los términos cinéticos del pseudoescalar del bosón de Colston el término que estaba asociado con la masa pero ahora solamente son los términos que dependen de los campos o sea amu amu sigma cuadrado amu amu chi cuadrado que son interacciones y después vamos a tener este otro término que es la carga por el fotón por el bar de expectación por la derivada de chi y lo mismo aquí y lo mismo acá ¿qué está pasando acá? que estamos viendo un término que es inusual para las cosas que hemos visto anteriormente lo que estamos viendo al principio o cuando se vio el curso de partículas que el hecho que tenemos un término que está acoplando el fotón o sea un campo con otro campo directamente que es la derivada del bosón de Colston lo que estamos teniendo aquí es un término que es controversial porque no es una interacción porque para tener una interacción por lo menos tenemos que tener tres partículas o cuatro por ejemplo en este caso tenemos una interacción o sea un término que nos está mezclando el campo de fotón con la derivada del bosón de Colston entonces eso es lo que vamos a analizar ahora de forma muy breve entonces por ejemplo si nos enfocamos solo en esos términos nos damos cuenta o sea los términos que están relacionados con el bosón de Colston y con el fotón lo que queda es la granjera no tiene esta pinta la parte cinética el término de mezcla que era el que nos parece raro y después el término que era el término de masa del fotón como sabemos que el fotón sea como sea lo podemos el término FM1U FM1U no va a cambiar si lo transformamos con una transformación de gauge entonces cualquier transformación de gauge que hagamos debería afectar a estas partes que son este término cuadrático no es invariante de gauge 1 o sea si yo hago esa transformación va a cambiar este término también va a cambiar porque son términos que se ven al ojo que si yo le agrego transformo en AMU más algo esto no va a ser invariante y este es como AMU por AMU tampoco va a salir un cuadrado de esto mismo pero lo bueno es que al hacer esta transformación que es transformar el bosón de gauge en 1 partido por Q por el valor de expectación por la derivada de MU ya que nosotros podemos transformarlo cuando hacemos una transformación de gauge podemos poner la función que queramos inclusive dentro de que esa función de gauge sea un campo en este caso el bosón de Colston nos vamos a dar cuenta que este término el menos Q ese término que está ahí el menos Q AMU por la derivada de chi se va a transformar en menos Q AMU por la derivada de chi por esto que está acá más otro término que es la derivada de chi por la derivada de chi que esto sería como el término cinético que tenemos acá simplemente este término al hacer la transformación nos tira un término que se parece al término cinético pero con el signo contrario con un menos y el término de masa al hacer lo mismo nos va a tirar que se divide en tres partes una el término de masa que de siempre otra el término relacionado o la mitad del término cinético que está acá y un tercer término que tiene la misma forma que el término que no nos gustaba pero con el signo contrario uy se me marcaron demasiado las rayas esa gracia esa cancelación o si se dan cuenta este me suma un medio con un medio me da uno uno de doble derivado con este que está acá con un menos se cancela o sea desaparece el término cinético del bosón de Colston y por otro lado este término extra que está acá se va a cancelar con el término de mezcla simplemente dejándonos que si el fotón transforma siempre o sea está transformando constantemente vía como cambia el bosón de Colston la derivada del bosón de Colston solamente el laranjiano va a tener el término de masa eso significa que para que la teoría tenga sentido el fotón o en este caso el bosón de Gage de esta teoría tiene que estar constantemente transformando y tiene que ser proporcional a esa transformación tiene que ser siempre relacionada con el bosón de Colston o sea básicamente para que la teoría siga siendo invariante tenga esas propiedades necesitamos que el fotón y el bosón de Colston se fusionen en una única identidad a una única entidad que sería el bosón de Gage masivo para que tenga todo sentido entonces de esta forma pasamos que de ese laranjiano que era con el bosón de Colston lo podemos escribir a un laranjiano donde el bosón de Colston no existe es parte del amú porque está constantemente transformándose y eso es lo que se llama que como antes lo habíamos visto cuando teníamos el Gage de Lorenz por ejemplo que eso implicaba o sea el Gage de Lorenz que fuera igual a cero implicaba que el campo electromagnético solo tenía polarizaciones transversales al vector el hecho de que tenga este otro término este otro término si lo derivamos nos va a tirar que va a tener una polarización que es longitudinal o sea que que el producto punto o el si esto lo multiplicamos por el camu nos vamos a dar cuenta que ese término ya no va a ser el no va a ser cero sino va a ser distinto de cero por lo tanto el hecho de que el fotón tenga masa ahora aparte de tener las oscilaciones transversales ahora va a tener una oscilación longitudinal una polarización longitudinal y esa polarización va a depender de la carga eléctrica que tenga el campo escalar original y del valor de expectación del vacío o sea esto va a estar suprimido por esa cantidad o sea si el valor de expectación se va a infinito este término se va a hacer cada vez más chico y si este valor de expectación es pequeño va a ser más importante para la teoría entonces es una cosa muy importante que tiene el hecho de romper espontáneamente la simetría el hecho de que se genera que el bosón de Gage está constantemente transformando vía transformación de Gage en las cuales esa transformación de Gage es el bosón de Goldstone y se amarra todo en una nueva entidad que el bosón de Gage masivo y es lo que se utiliza dentro del modelo estándar para describir por qué el Z tiene masa por qué el W tiene masa y por qué no vemos los bosones de Goldstone de haber roto la simetría Electrodevil muy bien entonces con eso ya la próxima clase vamos a tirarnos directamente con lo que es el mecanismo de Higgs en una simetría SU2 CRU1 que es la Electrodevil para poder explicar el modelo estándar para después empezar a jugar cómo extendemos el modelo estándar de una forma más entretenida entonces de tarea para nuestro querido estudiante la idea sería utilizando el mismo matemática porque lo estoy poniendo en el disco compartido analizar el caso de los dos escalares complejos con las mismas cargas con uno que transforma con θ y el otro con dos θ pero en este caso con la simetría de Gage cómo es la masa del nuevo fotón y cómo son los bosones de Goldstone y cómo se los come el zeta el fotón simplemente como un modelo de juguete para entender que que no es necesario solamente tener un escalar si tienes más escalares esos escalares también van a contribuir a la masa del fotón masivo en este modelo de juguete eso no sé si tienen dudas o sea esta parte por un lado es técnica técnica en el sentido de que los bosones de Goldstone uno lo agrega salen del rompimiento espontáneo de la simetría y uno por suerte la matemática que ocurre en un caso se replica en los casos siguientes en este caso para escalar QED resulta que para escalar QED uno puede más o menos seguir la matemática de cómo el fotón se come al bosón de Goldstone pero dentro del modelo estándar con U1 cruce SU2 que son muchos más términos mucho más feos matemáticamente uno ya se asegura también que es la misma matemática y eventualmente el bosón de Goldstone que sale del Higgs del doblete de Higgs uno que es el pseudo escalar y otro que es el escalar cargado que hay en el doblete de Higgs uno se lo va a comer el W y el otro se lo come el Z respetando toda la simetría y no hay que ponerse a hacer todos los cálculos de cero siempre para cada modelo que uno lo hace uno ya tiene una base matemática que ya le garantiza que esto va a suceder eso no sé bueno otra cosa que aquí no lo con el matemática que también es importante el hecho de que que claramente aquí está bueno claramente es un punto importante el hecho de que este potencial al tener uno con una carga y el otro con dos cargas vamos a tener que tenemos solamente dos términos mu cuadrados si phi1 y phi2 tuvieran exactamente las mismas cargas tendríamos también el mu que tiene un phi1 y un phi2 entonces en vez de tener se va complicando cada vez más y también el potencial con la parte a la cuarta sería mucho más feo porque estarían todas las combinaciones posibles eso es lo que ocurre por ejemplo cuando uno estudia el modelo estándar o sea en el modelo estándar próxima semana vamos a ver eso el modelo estándar en principio solamente la versión mínima del modelo estándar incluye un doble T de Higgs pero uno podría crear un segundo doble T de Higgs con los mismos números cuánticos o que fuera uno que tuviera la hipercarga opuesta y ahí el potencial escalar se hace mucho más complicado porque son dos doble T y uno los tiene que agrupar de tal manera que sea invariante pero incluso hay gente que estudia o sea hay papers que se incluye el modelo estándar pero con en vez de dos dobletes de Higgs con tres dobletes de Higgs y que esos tres dobletes de Higgs tienen una simetría S3 o sea que las puede intercambiar los tres dobletes de Higgs y hay gente que ya se va al extremo que escribe un modelo estándar con n dobletes de Higgs para entender distintas características que puede tener el modelo cuando se van a se va a la bestia con el número de de dobletes no sé Matías te animas con n dobletes no ah ya lo voy a dejar de grabar ah creo que había una pregunta en el chat perdón me debo ir chao a ver déjame para el para el de...